Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que hay detrás del desgano. Sí, vamos a ver qué sucede con la persona que se siente pues extremadamente fatigada, agotada, mental y físicamente, desganada. Exacto. Sin ganas de hacer nada, definitivamente porque le falta poder, ¿no? Le falta energía, le falta ese ánimo para continuar con sus actividades. Es una realidad. Pues hoy en día se vive mucho a la carrera, ¿no? Pues por momentos queremos hacer muchas cosas, las pretendemos terminar. Esta es nuestra constante cotidiana, ¿no? Obviamente llega el momento en que afecta la calidad de vida y a largo plazo eso, pues también va a afectar la salud física y psicológica, que es importante, ¿verdad? No solamente vamos a afectar, si no frenamos, si no paramos, si no nos detenemos un momento y analizamos y tomamos las medidas pertinentes para no seguir ese ritmo, pues sí. Vamos a vernos afectados en nuestra salud física y también de nuestra mente. Sí, posteriormente nos va a pasar nuestro organismo, la factura. ¿En qué forma? Tristemente en forma de enfermedad. Bueno, empieza con desgano. Cada vez que las personas, bueno, cada vez son mucho más, dicen padecer una especie de desgano. Bueno, paradójicamente en tiempos en que se realizan más actividades y las jornadas de trabajo se extienden más allá de lo saludable, pues ya la persona está experimentando desgano. ¿Sí? Cuatro de cada diez personas aseguran sentirse sin energía. Si nos vemos a los porcentajes es un cuarenta. Ahora de esas personas, tres de cada diez, si se les pregunta, van a asumir que están estresados. Treinta por ciento. Porcentaje también muy elevado. Y de esos, si les preguntamos otra vez acerca de la situación de estar deprimidos, dos de cada diez. Esto hace que la población realmente esté afectada con tristeza. Con tristeza, ¿no? Con depresión, con ansiedad, con miedo. Bueno, ya hay una alteración ahí que hay que atender porque, pues, quizás estemos padeciendo o estemos a punto de padecer. La situación empeora entre las mujeres. Mientras que el veintisiete por ciento de los hombres menciona haber padecido estrés. El treinta y seis por ciento, más elevado el porcentaje de las mujeres, pues también manifiestan falta de energía. Cuarenta y cinco por ciento. Bueno, el porcentaje está muy elevado. Bueno, esto, en este sentido hay que decir que las mujeres, pues cada vez están asumiendo pues más labores, ¿no? Más jornadas laborales. Fuera del hogar. Ni se diga, ¿no? Dentro del hogar también es pesadísimo. Tienen que mantener la casa y la atención de los hijos. Es la razón, ¿no? Realmente trabajan mucho. Es entendible que a mayor actividad laboral, mayor actividad de qué hacer, por la situación de desgano, pues se va presentando más ampliamente en ellas que nosotros. Bien, hay que tomar conciencia sobre esta situación, ¿no? Es muy importante. Porque habrá que revertir. Porque entonces ya comienza, que no lo hacemos, a producirse en todos, ¿no? Pues alteraciones, sobre todo de estrés, ¿no? Decimos que el estrés se paga con intereses. Es una reacción normal hasta cierto punto. Pero actualmente, pues tienen que soportarse niveles de tensión pues que el individuo no está tolerando, ¿no? Entonces empieza a manifestar ciertas señales de que ya su organismo está protestando porque ya no puede más, definitivamente. Entonces frecuentemente se presenta en la persona dificultad para dormir. También se presenta un carácter malhumorado, muy irritable. Algo que orienta acerca de este padecimiento es que hay olvidos, ¿no? También, pues, palpitaciones, ya sabemos, ¿no? Esa ansiedad. Ese miedo. Ahora, también físicamente experimenta, ¿qué? Acidez. Diarrea. Mareos también. Vértigos, ¿no? Persona tiene distintas alteraciones que nos están dando la señal de que ya su organismo, pues, no resiste más. Puede colapsar, ¿eh? Aunque no se encuentre registrado en la nomenclatura médica puede haber un colapso por estrés. La persona, entonces, pues, ya no puede más, definitivo. Ya no se puede levantar. Se le dificulta incluso ir al sanitario. Se pesa mucho la cabeza físicamente de manera literal. Tiene que sostenersela cuando está erguido, cuando está de pie, cuando está sentado. Es tanta su fatiga, es tanto lo exhausto que se siente, que definitivamente, que se dé ánimos. Ya no da más. Bueno, hay que tomar en cuenta esto. Nuestra vida diaria. Bueno, nuestro cuerpo físico, así como el aparato psíquico, si abusamos de ellos, pues, tienen un costo energético que haberse sobrepasado. O sea, tenemos realmente cierto consumo energético, pero cuando ya vamos allá de ese límite, pues, se determina una energía, ¿no? Una falta de energía. Esto es algo propio de los cuadros de estrés y de depresión. Ahora, estas exigencias se toman de manera diferente cuando hay salud mental. O sea, si tenemos nosotros, como quien dice, un tanque de combustible, cuando estamos alimentados, descansados. Entonces, pues, para recuperar la energía, pues, tenemos que utilizar el recurso de nuestras plantas. Claro, también. Descánsalo. Tenemos que buscar que lo que estemos haciendo, pues, ya no sea cuesta arriba, ya no sea tan difícil, tan complicado. Necesitamos tener otro tipo de actividades más gratificantes, pero pues, no llegan, ¿no? Estamos esperando el momento, pero el tiempo se ha alargado y nuestras metas no se han alcanzado y, por lo tanto, vamos dejando para después. Sí, ya una vez que termine esto o lo otro, pues, ya me pongo a descansar más tranquilo, pero no. Subiendo la cuesta, uno tiene que tomarse treguas, ¿eh? No esperar llegar a la cima. Porque entonces falta la energía para llegar allá. Definitivamente, nuestra energía no es ilimitada. Tenemos que utilizarla y buscar su recuperación. De lo contrario, tenemos también la presencia de los padecimientos, que quiere decir cuando los órganos ya colapsaron y las funciones ya no están activas de manera eficiente. También hay que considerar que la persona, pues, su sistema nervioso, bueno, también consume mucha energía, ¿no? No solamente los maratonistas. Decimos, bueno, no soy maratonista, casi no hago nada. Bueno, no tomamos en cuenta las actividades que son de pensar, ordenar, clasificar, planear. Todo eso demanda un gasto energético bastante elevado. Entonces, tenemos que buscar exactamente cómo recuperar este gasto energético utilizando las plantas, ¿no? Hay plantas que son, que no lo sabía, energetizantes. Estimulan, ¿no? Hacen que el organismo pues absorba sustancias que vitalizan los órganos. De manera natural, ¿eh? No artificial, ¿no? Que me voy a estimular efímeramente con alguna droga, ¿no? Las plantas son nutritivas por esencia, ¿no? Por naturaleza. Pero aparte, hay unas muy específicas que tienen la función de en sí mismas a la energía que necesita nuestro organismo. O sea, están de acuerdo las plantas y nuestro organismo, son orgánicas. Las sustancias que necesitamos pues están en la naturaleza, no están en la industria. Están en los alimentos. Están en los condimentos. Están en algunas plantas que no consumimos de manera rutinaria, pero pues llamamos plantas medicinales porque nos hacen el milagro que de pronto nos sentimos fatales y pues con el uso de ellas pues recuperamos nuestra salud. Pero bueno, aquí la situación no es el mismo entendimiento que la alopatía, ¿no? de que modifica nuestro organismo cuando está alterado hasta tal forma en que lo reencausa. No, aquí no. Las plantas sencillamente vitalizan, aportan lo que necesita nuestro cuerpo de manera diaria. Vitaminas, minerales y algunos activos que son para vitalizar los órganos en específico que están ya demandando ese tipo de vital nutrientes y que pues los otorgamos a través del uso de las plantas. Bueno, tenemos que evitar tanta exigencia, ¿no? Tenemos que hacer un cambio saludable. De lo contrario, pues vienen colapsos tremendos, ¿no? Pues tenemos distintos tipos de cansancio, ¿no? Pero pues el cansancio físico junto con el mental pues no amerita descripción. Queremos experimentar ese tipo de cansancio. Sabemos que aunque haya mucha obligación, mucha necesidad, tenemos que parar, tenemos que frenar porque el cuerpo simplemente ya no avanza. También tenemos que atender, pues, las consecuencias de tener una situación como esta. Por ejemplo, tenemos que reponer, Pues nos da diarrea. tenemos pérdida de líquidos y tenemos deshidratación, por lo tanto, por las plantas. Excelente, ¿no? Puede haber otro tipo de afecciones, ¿no? Que incluso las autoinmunes como el lupus o bien podemos padecer de problemas cardíacos. Bueno, anemia, ¿no? Principalmente. Hay una disminución de los glóbulos rojos de la sangre, por lo tanto, nos va a afectar bastante en la respiración. No hay quien transporte el oxígeno, los nutrientes en cantidad suficiente para que estemos en equilibrio orgánico, pues, estamos anémicos, ¿no? Necesitamos oxigenar adecuadamente y para eso, pues, necesitamos estar óptimos. No tener agotamiento. Tenemos que buscar plantas energizantes para que se reactive pues la célula que se encarga de liberar esa energía. Esas células, pues, desde luego necesitan nutrientes. Sí, pues, es una maquinita que necesita combustible y ese combustible está en la naturaleza, tenemos que hacerlo ingresar para que ahora sí se ponga a laborar una vez que ya tiene el material que requiere, material biológico que es muy importante porque de la otra manera no va a funcionar la célula y ya, pues, entonces empieza a liberar energía, empieza un metabolismo más adecuado y más correcto cuando tenemos los nutrientes naturales y es así como nos vamos alejando ya de esta fatiga, de este agotamiento que, pues, ya son crónicos porque ya tiene tiempo antes de que nos llegue un colapso, ¿no? Cuando llega ese colapso que se llama estrés pero ya postrante por la persona tiene que ir a la cama y no puede estar ni sentado, no, no puede ver ni el televisor, no puede ni comer, se cansa, ¿no? Para tomar agua se cansa y es real, no está fingiendo la persona, es real, se cansa, tiene que volver a aprender a comer, ¿sí? porque le da repugnancia y asco la comida por lo mismo, ¿no? Le puede provocar vomito, tan solo verla porque está demasiado agotado incluso para tomar sus alimentos, pero vamos a utilizar nuestros recursos para energetizar a la persona y que los órganos también se reactiven, ¿no? funcionen adecuadamente pero nutriéndolos, exactamente, nutriendo la sangre, que sus componentes nuevamente vuelvan a ser lo suficientes para que haya buena oxigenación, buena respiración, no tengamos ese problema pues que nos puede dar después de una infección, ¿no? las secuelas que le llaman tenemos una infección viral y ¿qué pasa después? pasamos por un viacrucis venciendo la enfermedad y posteriormente nos queda la secuela de que estamos cansados, agotados, no respiramos bien, nos cansamos con mucha prontitud al subir los escalones, al caminar unos cuantos pasos, bueno, esta es la manera de recuperarnos, nos fatigó mucho el combatir el padecimiento y nos deja muy vulnerables, muy debilitados y podemos tener rebrote de virus, tenemos que tener cuidado porque la infección siempre aprovecha los gérmenes, siempre aprovechan a las personas debilitadas y disminuidas, salgamos de ahí, ¿verdad? alejémonos de ese blanco, ¿no? de victimizar el virus a nuestro organismo, no se lo vamos a permitir, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, vamos a continuar, estamos platicando acerca de cómo recuperarse de un agotamiento pertinaz, ¿no? exagerado, bueno, la persona, pues, ya sabemos lo que experimenta una debilidad extrema, ¿no? una fatiga, la persona se siente exhausta, tiene problemas orgánicos, porque, pues, el agotamiento así es, algunos órganos, pues, muestran disfunción, se ven afectados, tenemos que utilizar recursos para fortalecer, para revitalizar prontamente, ¿no? porque la convalescencia, entonces, si no utilizamos nuestros recursos, es muy larga, ¿no? Estamos hablando de nutrición orgánica, no estamos hablando de la presencia de virus, bacterias, o algo así, ¿no? Estamos hablando de degeneración orgánica, o sea, estamos atrofiando ya, nuestros órganos nos están atrofiando por diferentes circunstancias, ya vimos que puede ser el estrés, claro, la desnutrición, la deshidratación, el exceso de trabajo, ¿no? La falta de descanso, bueno, multifactorial, pero bueno, vamos a tenerla. Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, algo que está muy destacado en la chía, la chía es una semilla, pues, muy versátil, porque tiene vitaminas, minerales, omega 3, bueno, tiene tantas cosas que realmente sorprende, a pesar de ser tan pequeñita, ¿no? La utilizamos mucho en nuestro país, ¿no? La utilizamos para preparar agua fresca, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar una variedad que es propia para uso medicinal, ¿no? Me refiero al cultivo, cultivo diferente, ¿no? la variedad también, más primitiva, digamos, más cerca de lo silvestre. Esta variedad de chía, pues, es cultivada de manera orgánica, con agua de pozo, de mandantial o de lluvia, y bueno, con abono orgánico, también, que composta, que lo bien composta, y pues, eso nos permite utilizarla con confianza, chía, se llama, se utiliza la semilla de la planta, bueno, pues, entonces, ¿qué cualidades tiene? Pues, para empezar, ayuda a disminuir la presión sanguínea, tiene esa actuación, es hipotensor, la gente que padece de la presión arterial elevada, bueno, si no padece, no importa, la regula, la presión arterial, la mantiene, exactamente, en los niveles adecuados y correctos, también, con todos los niveles de glucosa en sangre, eso es importante, ¿no? gente que pues, diabética, prediabética, lo que sea, pero no está aprovechando bien, su organismo, pues, anda desajustado, ¿no? Por eso le está acumulando ya la glucosa, el azúcar en la sangre, pues, utilice esta planta, se fijan, estamos enfocados básicamente, a lo que puede afectar el riego sanguíneo, el riego sanguíneo debe de estar eficiente para que llegue nutrientes y oxígeno bien a las células, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar una planta que atienda a lo que es el colesterol, los triglicéridos, que no estén elevados, que los baje, pues, el colesterol malo o bien esos triglicéridos, pues, tenemos que eliminarnos, ¿no? Su exceso. También necesitamos bajar de peso, pero bueno, por lo pronto podemos utilizar esta semilla para coadyuvar en esa intención. También es digestiva, es para activar el mejor funcionamiento, el sistema nervioso que está colapsado, sobre todo para personas que padecen ya extrañimiento o presentan una irregularidad en su digestión, eso la favorece. La misma semilla es nutritiva, tiene gran cantidad de minerales, de vitaminas, es más, contiene proteínas, es importante. Ahora, debido a sus propiedades antioxidantes, está indicada esta semilla que estamos mencionando de la chía para las enfermedades degenerativas, o sea, lo que nos está afectando ya, ¿no? Sí, su contenido en omega-3, es la que este contenido de omega-3 es el que va a favorecer la reducción de colesterol malo y triglicéridos. También es importante porque ayuda a regular la coagulación de la sangre, o sea, que no se nos cuaje, decimos, ¿no? Que no se nos coagule. Por eso lo utilizan mucho los atletas, ¿no? atletas utilizan mucho esta semilla pues porque es buena para los nervios, es buena para regenerar las mucosas, las células de la piel, la regeneración de los tejidos en general. Esta semilla se utiliza entonces también durante el embarazo, durante la lactancia, no se suspende. ¿Por qué? Porque es nutritiva y la persona en este caso la gestante o la que está en lactancia pues ya se beneficia mucho porque enriquece su propia leche cuando está lactando y en el embarazo pues evita la pérdida de tantos minerales, ¿no? que si no tiene suficientes pues se va a ver afectada después con osteopenia, osteoporosis, qué sé yo. Bien, vamos a escuchar a si no tiene comentarios muy interesantes. Adelante, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, platicando acerca de esta semilla de chía, una semilla que era utilizada ya por los pueblos originarios de América Central. En México, una semilla muy valorada para el trueque, el intercambio de productos de mercancía, se consideraba a la chía una semilla que mejoraba demasiado la memoria para aquellas personas que necesitaban estudiar, necesitaban memorizar, razonar, pensar de manera correcta, ¿verdad? Sobre todo aquellos grandes gobernantes o dirigentes utilizaban la semilla de chía. Era un alimento además básico, el tercero en importancia económica en América Central. Se requería como pago entonces de tributo a los pueblos conquistadores. La chía, así tal cual la palabra chía, es una palabra que significa fuerza, vitalidad, y entonces se utilizaban como revitalizantes para los combatientes, los guerreros que partían a esas batallas y para las mujeres que se preparaban para esa labor tan importante, tan milagrosa, tan bonita como dar a luz para el parto. Entonces, sí, es una planta para batallar la semilla de chía, para luchar, rendir al máximo y lo curioso es que la misma chía tiene propiedades regeneradoras. Una vez que ya se realizó su esfuerzo, esa labor extenuante, el ejercicio, el trabajo, en ese momento también nos es de gran utilidad. Los ácidos grasos que contiene la semilla de chía tienen propiedades antiinflamatorias, sí, porque el cuerpo se desgasta cuando hace algún ejercicio, hay inflamación, hay dolor. Usted lo ha comprobado al querer hacer una rutina de ejercicio al día siguiente, ¿qué pasa con los pies? Empiezan a temblar las manos, ¿verdad? Hay dolor de la espalda o del músculo que se ejercitó. En ese momento hay que consumir chía para que haya esa desinflamación, esa regeneración y comience a crecer el músculo, comience ya a tonificarse. También es un relajante muscular. La persona que de por sí ya presenta dolores en la espalda superior, la nuca, esa tensión, ese estrés que provoca dolor muscular, bueno, son de gran ayuda incluso cuando la persona ya tiene cuadros de dolor articular por enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedades como la gota también que provoca dolores punzantes como si nos picaran con agujas, bueno, hay que utilizar semilla de chía. Esos ácidos grasos también tienen función para el sistema nervioso central. Personas con dolores de cabeza frecuentes, ¿verdad? Con neuropatías muy común, la neuropatía diabética. Personas con temblores en la mano, en los pies y personas de edad que ya tienen ese miedo de que estén empezando con alguna enfermedad como Parkinson. Tics nerviosos al momento de hablar también tartamudea, las manos muy sudorosas hasta nos da vergüenza saludar a alguien o personas de por sí con mucha ansiedad, mucho estrés, depresión, tristeza, melancolía, esas personas son las que deben de consumir semilla de chía. Conocemos que esos ácidos grasos también van a reducir el colesterol cuando se presenta por ejemplo mala circulación, hígado graso, cansancio, mareos, mucho sueño, ese sueño que le hace dormir en el transporte público a mitad de trabajo, bueno, eso es causa del colesterol elevado y esta semilla de chía nos va a ayudar a combatirlo. Tiene características nutritivas que provocan mucho asombro. Cinco veces más calcio que la leche, imagínese, tres veces más antioxidantes que los arándanos, contrarresta así hasta un 70% de la actividad de radicales libres. Quiere decir que si usted busca un suplemento para no envejecer, para recuperar esa jovialidad, ese brillo, ese cabello bonito, esa piel tersa, esa mirada brillante, debe de consumir entonces semilla de chía. Triplica la cantidad de hierro que poseen las espinacas, por eso es excelente cuando estamos hablando de alguna anemia, también es hemostática, si la anemia se presenta por algún sangrado, alguna hemorragia, hay que utilizar chía, el doble de fibra que la avena, más proteínas que cualquier verdura, aumenta con esto usted muy bien ese tono muscular, personas de la tercera edad que van así perdiendo los músculos, se quedan piel y huesos, decimos vulgarmente, esa persona debe de consumir chía, más potasio que el plátano y sobre todo es una semilla depuradora, elimina líquidos, toxinas de nuestro organismo ya sea de los alimentos prefabricados ya sea un exceso de fármacos, bueno, contaminantes tenemos alrededor muchísimos, hay que estar siempre limpiando, siempre depurando nuestro organismo, también ayuda a depurarnos solamente la sangre, la piel, también los intestinos, previene la oxidación celular de los órganos para que sigan trabajando siempre al máximo, entonces es una fuente de salud, es una fuente de juventud, es una fuente de vitalidad para cualquiera que quiera sentirse así, poderoso, fuerte como guerrero y que tenga precisamente una nutrición basta, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bueno, continuamos, vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llame y estemos atentos a sus llamadas telefónicas, si solicita alguna fórmula a favor de proporcionar un correo electrónico a donde enviarlo, donde enviar la fórmula. Bueno, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted de ahí la disponga, la pueda reenviar, la pueda aprovechar o pueda adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea. También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bueno, para que visite nuestra página la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Charco Estado de México Añaco Octemo 36 Poniente Zona Centro Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma Frente al Banco HSBC Charco de Díaz Cubarrubias El teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda Autorizada en Texcoco Estado de México Autorizada Nicolás Bramos 214 Colonia Centro Entre Pedro de Ganti y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral frente a Coppel Primer piso Bueno, en Texcoco el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango Estado de México Tienda Autorizada Dirección Plaza Juárez número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Moreno frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Centro de Asesoría Volaria en Tlalepantla Estado de México Bien, Calle Zahuatlán número 224 Primer piso Tlalepantla Centro A media cuadra del Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Horrera Bien, el número telefónico anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Naucalpan Tienda Autorizada Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de La Zapatería La Ribera Naucalpan Estado de México Anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Tienda Autorizada en Cuauhtitlán de Romero Rubio Esto es Estado de México Tienda Autorizada en Mariana Escuela número 209 Colonia El Huerto A espadas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán Anotamos el teléfono allá Cuauhtitlán Estado de México 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Tienda en la Ciudad de México en Circunvalación La Merced Avenida Niño de Circunvalación número 1016 Letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Coamazzi y Adolfo Gurrión A cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Tienda Autorizada en el paradero del metro Zapata Ciudad de México Avenida Universidad número 290 Sótano 1 Local 13 Parado del metro Zapata Correa Santa Cruz Atoyac Anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien Son las direcciones de nuestros patrocinadores Ahora sí vamos a elaborar nuestra formulación Bueno nuestra fórmula es para energetizarnos básicamente nuestros órganos que están ya también con desgano con fatiga entonces necesitamos fortalecer bien para pues no estar vulnerables a los padecimientos a las infecciones la persona que tiene desgano pues tiene dificultad para dormir anda malhumorado anda irritable constantes olvidos bueno también tiene palpitaciones padece de acidez de diarrea de mareos su sueño es poco reparador bueno experimenta poca voluntad por lo mismo no no tiene poder sí su conjugación exacta de la palabra no tiene poder no puede bueno ahora sí vamos a elaborar la fórmula utilizando primero las plantas son las siguientes anotamos azafrán raíz cardamomo ginseng de brasil albajaque raíz de betabel también la de san luis nuevamente azafrán cardamomo ginseng de brasil albajaque raíz de betabel también la de san luis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos utilizamos cápsulas de chía ajo con vitamina E aspartato con complejo B goji nuevamente chía ajo con vitamina E aspartato con complejo B goji bueno de estas cápsulas tomamos una de cada una antes de cada alimento bien adicional verdad estamos utilizando producto adicional para fortalecer bien nuestro organismo y prevenir cualquier infección y mantenerla alejada no utilizamos elixir de maracuyá elixir de maracuyá pues tiene vaso dosificador así que tomamos un vasito dosificador al levantarnos y antes de acostarnos total dos al levantarnos y antes de acostarnos le doy la clave 18-19 clave 18-19 bien pues es el tratamiento completo para el día de hoy vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llamen via telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo muy buenos días buenos días hortensia dame a sus órdenes doctor gracias igualmente tus órdenes adelante mire doctor el caso es de mi hermano él tiene 48 años un peso de 60 kilos y una altura de 1.7 metros sí el suceso doctor ya estos últimos dos años de meningitis que no le han podido digamos erradicar su infección sí tiene infección en las meninges sí doctor esa presunción se hace por coxidiomicosis y también comentaron en un momento que podía ser por TV bueno ¿qué más? dime sí ¿cuáles son sus síntomas? aparte de tener padecimiento está controlada y ahorita está tomando tiene dos años tomando fluconazol doctor y sentimos que eso lo ha lacerado muchísimo ha tomado cantidad de pastillas para una cosa y para otra y también sufre de dolores intensos de estómago no se puede sostener para levantarse porque le han hecho múltiples funciones lumbares y su dolor lo representa muy fuerte en su frente doctor sí ¿qué otra cosa? dime pues creo que ya más o menos él ya ha sufrido convulsiones eso sí es muy importante doctor sí la última vez sufrió convulsiones una tras otra de que tuvimos que pues acudir a emergencias sí entiendo pues básicamente es lo que lo que nos preocupa doctor está bien entonces vamos a elaborar nuestra fórmula ¿no? ¿le da fiebre? el doctor sí doctor sí sí si de repente presenta temperatura leve y luego ya se le desaparece más en la noche y pues bueno lo que él vemos que ha sufrido mucho doctor es con el dolor de cabeza es intenso doctor y ya tiene dos válvulas doctor tiene una válvula y como a los meses le pusieron otra precisamente porque la infección estaba causándole este como una presión por la misma infección barrando los que explicar pero le pusieron las válvulas doctor bueno vamos a hacer la fórmula entonces salimos adelante bueno utilizamos lo siguiente hago la fórmula lleva guamis lúpulo palomina grindelia coma de tragacanto tormentilla está bien la fórmula excelente bueno guamis lúpulo palomina grindelia coma de tragacanto tormentilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno entonces ahora vamos a utilizar nuestros suplementos para apoyar el tratamiento de manera correcta y adecuada bueno anotamos entonces utilizamos maitake hongo linsi vamos a utilizar bechú aquí excelente y flor cónica va a haber cambios muy sustanciales ¿verdad? vamos a verlo maitake hongo linsi bechú flor cónica bueno pues utilizamos una cápsula de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días con la señora María Noemí Rosas bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire yo hablaba para decirle mis mis cosas mi enfermedad en las que tengo sí dime ¿qué tienes? mire tengo arroz de pie de vez en cuando no siempre sí este padezco el riñón ya tengo mucho tiempo sí nomás que a veces estoy bien tengo problemitas de orina de ardor problemas de ardor ajá sí ¿qué más? al orinar y este las venas los várices a veces este me me ¿cómo se llama? me pican como que me punzan así sí parece como piquetito siento así en las piernas y el ardor de los pies de repente no siempre sí y el este hace poco me enfermé me dio una especie de gripa de como de asma y la tos nunca se me quita siempre tengo tos por las mañanas estoy tomando una pastillita que me dan sí y este y me calma la tos entiendo ¿qué más? y este y el ay ¿qué más? la tesis pero eso pues tengo un control de por parte del seguro bueno tengo artritis de hace 10 años que se me declaró ya está bien te tengo tu fórmula no te preocupes ¿qué edad tienes? tengo este 74 años bueno ¿cuánto pesas? peso este 86 kilos 86 y tu estatura mi estatura ay no 1.50 1.50 sí no te preocupes te hago tu fórmula vamos anotando los componentes de tu fórmula es lo siguiente este Pame un gordo lobo malva silvestre también hojas de naranjo agrio malabar te hace falta malabar y vamos a utilizar cachalohual bueno pues lo siguiente vamos anotando te pame gordo lobo malva silvestre naranjo agrio malabar cachalohual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman como agua de uso vamos a utilizar suplementos utilizamos propóleo vamos a utilizar también espirulina cerezo silvestre cerezo silvestre borraja con prímula menciono otra vez propóleo espirulina cerezo silvestre borraja con prímula bueno estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando de cómo atender una debilidad extrema si pues nuestro tema se llamó desgano pero realmente pues ya se una situación bastante complicada en la persona que aparentemente se ve pues que está flojeando pero no la verdad es que la persona intenta ponerse en actividad pero pues ya no lo logra cuando ya no lo logramos en el momento de pues estar ya aplicando ya nuestras plantas salir de esta situación porque se puede complicar más puede haber pues consecuencias ¿no? sobre todo pues la persona necesita apoyo y necesita ayuda porque pues no se puede mover sola la persona aparentemente se ve bien ¿no? decimos pues está descansada sí pero de su mente no está descansada su cuerpo fue más allá de los límites y por lo tanto tiene que restablecer todos sus órganos porque la afectación pues es en los órganos y pues en su cica en su mente por eso es que se deprime se muestra ansiosa estresada con pánico sí podemos verla bien pero no realmente internamente tiene mucho sufrimiento mucho dolor su estado de ánimo está muy decaído ese desgano también tiene que ver con órganos que están pues también agotados por eso es que se ve globalmente la persona desganada pero bueno el apoyo con las plantas decíamos que tiene tienen esa propiedad tan extraordinaria de vitalizar nuestro cuerpo y solamente lo encontramos ahí ese tipo de vigorizante ese tipo de energizante en las plantas lo bueno es que no causan hábito no causan adicción por lo tanto una vez que uno ya las utilizó y pues entra al ritmo ¿no? ya la recuperación franca pues nos permite ya no seguir con el tratamiento sino ahora sí retomar nuestra vida normal ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Pachacútec dice así el médico herbolario que ignora las virtudes de las hierbas o que sabiendo de algunas no procura saber las de todas sabe poco o nada hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud es un saludo